En este capítulo del Ejército de la Corrupción vamos a hablar de Ramón Carrizales. Ramón Carrizales es un coronel del Ejército retirado que ha desempeñado varios cargos en la Administración Pública en Venezuela. En esa tiranía de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez fue ministro de Infraestructura, ministro de Vivienda, ministro de Justicia y también fue vicepresidente de la República y ministro de la Defensa. Actualmente es el gobernador del Estado Apure donde colabora de manera clara y directa con la guerrilla y colabora también con el narcotráfico en Venezuela. Por esta razón es que este individuo está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y también por el gobierno de Canadá porque siempre le está dando soporte y apoyo desde que era ministro de la Defensa a los grupos irregulares dentro del país. Esto también forma parte del grupo de oficiales que ha ocupado diversos cargos en la tiranía de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que ha contribuido a la destrucción sistemática de la sociedad venezolana donde ellos han llenado sus arcas de dinero mientras el pueblo se muere de hambre. Uno más para el ejército de la corrupción. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Contrapodertes.cero y también a nuestra cuenta de Telegram Contrapoder News y también nos sigas a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Contrapoder30. ¡Gracias!